No hay más espacio para recibir migrantes en nuestra ciudad, así lo advirtió el alcalde Eric Adams que visitó El Paso, Texas, con la esperanza de recibir fondos federales ante la crisis migratoria que enfrenta la Gran Manzana y que podría costarles 2 mil millones de dólares en un momento de déficit presupuestario. Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos merecemos esto. Los migrantes no merecen eso y los residentes tampoco. Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de manera realista. En conferencia de prensa se refirió también a la desinformación que reciben los migrantes en la frontera sobre supuestas promesas de empleo y vivienda. Hay sitios web que anuncian que en Nueva York básicamente las calles están pavimentadas con oro, que hay empleos de sobra y que automáticamente llegarán a vivir a un hotel. Tenemos que proveer información precisa a la gente. En Nueva York van a vivir en lugares congestionados y no hay más espacio. Las palabras del alcalde resuenan en las calles de la Gran Manzana, donde deambulan migrantes en busca de vivienda, pues dicen que los albergues están abarrotados. Ha sido un poquito dura con la cuestión de lo que es la vivienda, lo que es trabajo. Como no tenemos documentos aquí, no nos dan documentos, permiso de trabajo ni nada. También como dice compañero, tenemos aquí dos días aquí, estando aquí en el Chester a ver si nos dan vivienda. Más de 40.000 personas llegaron a Nueva York en el año 2022, la mayoría de ellas a bordo de autobuses enviados por gobernadores de estados republicanos y en un solo día, desde que comenzó este 2023, 800 migrantes hicieron su arribo a la ciudad, según dijo el alcalde. Ángela González, Voz de América, Nueva York.